Presidente Municipal, y yo soy de la Oficina Mayor, se firma con la lista de asistencia, don Presidente. Presidente Municipal, Profesor José Felipe Garzón López. Presidente. Sírilo Procurador, Terecita de Jesús Salazar Ramírez. Presidente. Regidor, José Luis Garzón Padilla. Presidente. Regidora, Yalira Cobles Mirador Pérez. Regidor, Jesús Alberto Ordena Salazar. Presidente. Regidora, Alia Patricia Arrón Hernández. Presidente. Regidora, Irene Abigail Garzón González. Presidente. Regidora, María Carmen Reyes Quisnado. Presidente. Informo a la Presidencia que se encuentra presente la mayoría de los integrantes de este camino. Gracias, oficial. En cuanto a la mayoría de los integrantes de este camino, declaro la existencia de cuotos regal siendo las 13 horas con 23 minutos el día 6 de agosto del año 2020, siendo valido los acuerdos en este camino. Gracias. El siguiente punto realmente es la promoción del pote del mismo que les hubiera dado a conocer con la licitación en los términos de estructura del reglamento interior. Solicito que...